Hola, bienvenidos al programa de finanzas para no financieros. Este programa pretende que al finalizarlo todos tengáis la capacidad de saber leer los estados financieros de una empresa, de saberlos interpretar. Por eso antes de empezar quiero aclarar que este programa no será un programa de contabilidad. Si alguien esperaba encontrarse un programa donde habláramos de asientos contables, de caja, mercaderías, de bancos a proveedores, etc. Este no es el programa. Ya veréis, para poner un ejemplo, todos nosotros sabemos manejar un coche, tenemos carnet de conducir, seguramente también utilizamos un PC y hacemos nuestros artículos con Word o Excel, etc. Pero ninguno de nosotros o la mayoría no sabemos casi nada o nada de mecánica ni de informática. Es decir, que cuando el coche se nos para en una cuneta, nos estresamos, llamamos al mecánico, vienen a arreglarnos lo que sea y podemos seguir conduciendo. Igual cuando estamos haciendo un trabajo en el ordenador, de repente se para, no sé vosotros, yo me estreso mucho. Error 521. Viene el informático, nos mira de una forma condescendiente, arregla en nada, un minuto lo que habíamos hecho mal y podemos continuar. Pues esto es lo mismo. Aquí no se va a tratar de saber de contabilidad, como no se trata de saber de mecánica ni de informática. De lo que se trata es de saber manejar el coche más o menos donde yo quiero ir, de saber utilizar el PC lo básico y de saber interpretar los estados financieros de una empresa. Los balances y cuentas de resultados básicamente de una empresa. El contable ya habrá hecho su trabajo y si no el auditor ya lo habrá auditado también. Igual que el mecánico hace su trabajo y el informático hace su trabajo. Nuestro objetivo es saber interpretar estos estados financieros de una empresa. Porque la contabilidad no es más que trasladar, traducir a un idioma numérico, simple, un idioma matemático, son sumas y restas, traducir cosas que el común de los mortales entiende. Por ejemplo, nosotros entendemos que una empresa compra, que una empresa vende, que una empresa pide prestado, que una empresa amplía capital, que gasta en electricidad, que gasta en personal. Todo esto lo entendemos. Bueno, pues los contables, según unos principios contables, es decir, de una cierta manera, lo trasladan a un idioma matemático, a un idioma numérico simple. Bueno, pues el objetivo de este curso no es este, es la traducción inversa. Este es el objetivo. Traducir lo que nos van a dar numéricamente, los números de una empresa, saberlos traducir a un idioma que entendamos todos. El objetivo último será que cuando tengan ustedes unos balances y unas cuentas de resultados, saber interpretar si a esta empresa le falta liquidez, tiene problemas de endeudamiento, el cash flow no es suficiente, etc. Este es el objetivo de este programa. Este es el objetivo de este programa.